Creo que hicimos una preparación acorde, un esfuerzo grande de la institución y llegamos de la mejor manera posible, disimulando un poco todo y con las expectativas y ganas de iniciar una nueva competencia internacional. Hemos conformado un buen equipo, entendemos nosotros, que sabe lo que puede y sabe que tiene que trabajar el partido y que la llave es de ida y vuelta. ¿Cómo hay que jugar? Un concepto del rival. Es un rival grande, es uno de los grandes de Chile, que viene en alza, ha hecho y está haciendo una buena Copa Chile y inició muy bien el campeonato, con incorporaciones de último momento, que tiene una presión alta, que juega, que llega al gol y en los últimos partidos ha conquistado casi 20 goles, pero que también Danubio tiene lo suyo, tiene un equipo equilibrado, un equipo de jóvenes, hombres, maduros, y tenemos que demostrar en cancha lo que hemos trabajado.